Como Quisiera Como Quisiera, mujer, saber si el triángulo de tu ser Tiene en todos sus lados iguales Y por la línea de mi querer la abscisa Yo trazaré buscando felicidades Quisiera ser la secante de tu dolor El punto medio de tu cariño La línea recta, el punto mínimo Tu ángulo de inclinación Quisiera ser la hipotenusa Cateto opuesto y el adyacente Ser de ti en tu amor adolescente El joceno de tu ilusión Ser de ti en tu amor adolescente La tangente de tu ilusión Como Quisiera, mujer, saber si el triángulo de tu ser Tiene en todos sus lados iguales Y por la línea de mi querer la abscisa Yo trazaré buscando felicidades Como Quisiera, mujer, saber si el triángulo de tu ser Tiene en todos sus lados iguales Y por la línea de mi querer la abscisa Yo trazaré buscando felicidades Quisiera ser la secante de tu dolor El punto medio de tu cariño La línea recta, el punto mínimo Tu ángulo de inclinación Quisiera ser la hipotenusa Cateto opuesto y el adyacente Ser de ti en tu amor adolescente El joceno de tu dolor Ser de ti en tu amor adolescente La tangente de tu ilusión El partido de tu mytho Quisiera ser la bira Ya sabes, yo cura te el détesto